Bienvenida manita hermosa como siempre ya sabes a este tu canal Bueno manita pues hoy quiero compartir contigo este maquillaje en tono como azul bebé Para mi es bebé, no se si sea como un tonito azul neón Pero bueno es en color azul manita Y pues yo lo hice de esta forma, me voy a acercar un poquito Me estoy atreviendo ya a hacer los delineados de lagrimal Si estos delineados que me han costado O fíjense que yo pensé que era bastante difícil de hacerlos Si se requiere un poquito de pulso manita Pero yo te voy a andar dando tipsitos que a mi me funcionaron Y que te va a ayudar a hacer este delineado Delineado de lagrimal Yo hice este otro delineadito así medio garigoleado Pero este miren que chulo se ve Es un maquillaje super super fácil Y pues si a ti se te complica hacer este delineado Tú puedes hacer el de tu gusto Recuerda que mis maquillajes no son perfectos manitas Me queda uno chueco, otro así Pero que yo lo comparto con mucho gusto contigo Esperando que te sea de utilidad Que te dé una idea, que te guste Y sobre todo que te animes a practicar el maquillaje Recuerden que poco a poquito manitas Vamos aprendiendo a difuminar Y a hacer cositas así Este maquillaje también lo estuve transmitiendo en TikTok Y si quizá en mis últimos videos soy muy repetitiva Estoy haciendo lives por allá Entonces si tú quieres seguirme por allá Pues eres bienvenida Te invito manita, no tengo hora para hacerlos Pero pues bueno, espero que algún día también me puedas acompañar por aquel lado Y podemos interactuar un poquito más que aquí Así que pues bueno manita, eso es todo Yo puse esta peluca aprovechando que combinaba con este color Y les confieso algo Esta peluca a mi realmente casi no me gusta Como que sentí que no, como que no Como no tiene flequillo Y con el flequillo siempre se disimula Pero yo por aquí hice unos inventillos Y pues miren ya se ve Hay más omenitos Entonces bueno manitas Las dejo ahora así con el paso a paso de este video Y voy a tratar de hacerles más videos así Porque son súper súper rápidos Y aparte miren, se ven bonitos Y saben que manitas Que quiero hacerlos con varios colores Con varios colores en tono como pastelito Porque me agradó bastante Así que pues bueno Nos vemos hasta el siguiente video Cuídense mucho Que Dios las bendiga Y gracias por seguirme por mis redes sociales Y bueno manitas Yo aquí por esta parte apliqué un corrector completamente blanco Este de la marca Verónica Conti Lo hice aquí nada más como pueden ver Por la parte del lagrimal O la parte interna del párpado Y luego pasé una esponjita Así que pues bueno A mí me gustó hacerlo de esta manera Si tú te acomodas más con una brochita Puedes hacerlo con una brochita Estoy utilizando esta paletita de la marca Vivella Que es en tonos pasteles Está sucia porque se me rompió una sombrita Y quedó sucia Pero este pues bueno Aquí está la paleta manitas Y ahora con ese color azul que les mostré Ese tono como azul bebé Lo estoy aplicando por donde puse todo el corrector blanco Así que lo empiezo a acomodar Ya tú decides qué tan alto O qué tan hacia el párpado externo Quieres tú jalar la sombra Yo lo hice hasta esta altura Y la verdad es que me gustó Miren qué buena pigmentación tiene Ya tienen reseña de esta paletita de Vivella La verdad es que a mí me gusta mucho esa marca de Vivella No sé si todavía sigue en existencia o no Creo que era como la marca elegante O algo así de Beauty Creation No me crean manitas Pero según yo eso sé Y pues bueno La verdad es que sí pigmenta bastante bien Para hacer tonos Estos tonos que son tan difíciles de trabajar Pigmenta muy muy bien esta paleta Y de todos los colores Este aquí con un pincelito limpio Trato de jalarlo haciendo como un zig zag Como jalarlo un poco hacia la parte externa del párpado Para que no se mire tan cortado Así que pues bueno ya Una vez que me ha gustado como quedó acomodadito Pues ahora voy a estar empezando a aplicar el delineador Hago una línea simple Este ya nada más voy a trabajar un poquito ahorita en la colita Pues que hice un delineado un tanto diferente Yo como tengo mi párpado caído Y en especial más caído Tengo este párpado un poquito más que el otro Este pues siempre trato de trabajar Con el párpado así con el ojo completamente abierto Manitas Para que yo pueda ver donde cae el doblez O donde se hace el plieguecito del párpado caído Y pues aquí les voy a mostrar la forma en que lo hago Antes utilicé este lápiz Y simplemente lo puse por la parte de abajo Que es casi del mismo color que apliqué Lo acomodé Y así es como me ha quedado Ahora sí ya voy a empezar con el delineado Que quizá sea como un poquito más difícil de este maquillaje Pero no es tanto Ya tú decides el delineado que quieras aplicar Mira manita yo hice como una extensión Si te fijas saqué como una colita Más de lo que sería la línea de las pestañas Y ahora aquí hago como un triangulito Sin tocar el pliegue que se hace en mi ojo Así que pues miren pueden ver que tengo muy poquito espacio para trabajar Pero con esta línea como esta extensión que yo hice Me da más espacio para que pues pueda trabajarlo un poquito más Que no se mire la colita como tan doblada Porque este si yo lo hago el delineado hacia arriba Pues va a quedar torcido Va a quedar doblado Porque mi párpado es muy caído Entonces aquí voy trabajando Y miren aquí voy a sacar otra línea Yo más o menos me guío este con pues a dónde cae el párpado caído Dónde está el pliegue Pues lo pongo un poquito más arriba Les digo que si me cuesta un poquito de trabajo igualar al otro ojo Pero pues no me queda perfecto A veces me queda uno un poco más grueso Uno más arriba Uno más abajo Ya la verdad con las pestañas postizas ni se mira Y pues es un maquillaje que yo utilizo para el diario manitas Entonces tampoco puedo darme el lujo de estarlo súper súper perfeccionando Yo así hago mis maquillajes Y tú lo puedes perfeccionar adelante Y pues bueno aquí yo voy engrosando esta línea de la colita Pues ahora sí que como a mi gusto Igual tú la puedes hacer a tu gusto Si tú no tienes el párpado caído Pues te va a facilitar muchísimo más Porque puedes hacer el delineado que te guste sin batallarle tanto Así que pues miren así quedó Este como huequito Aquí que sí quedó a mí así me gusta Y pues bueno aquí lo voy a seguir este acomodando Les digo ya Ustedes deciden que tan grueso Que tan largo Pero miren al hacer así Se ve como craqueladito Entonces aprovecho para rellenar estas líneas Que parecen como de cebra Entonces pues aquí miren simplemente lo voy acomodando Y ya me queda perfectamente así El delineado manitas Ay manitas creo que me está dando sueño Y pues bueno así que ahora pues aquí ya nada más termino de como acomodarlo Como que sea un poquito más parejito Les digo esta línea yo generalmente la hago nada más para las pestañas que voy a aplicar Ahora viene lo del delineado de lagrimal Con un pincel súper súper delgadito Yo les aconsejo que compren esos para las uñas Pues hago esta línea Ya depende como tú te acomodes Si hacerla de arriba o la de abajo A mí creo que se me facilita un poco más siempre hacerla de abajo primero Pero estoy practicando de las dos formas A ver con cuál me acomodo Y aquí simplemente con este pues lo uno Hacia la línea de arriba Hacia el delineado que ya tenía Y pues miren este pincel es muy finito Yo les aconsejo que para el lagrimal si trabajen con un pincel Lo más finito que puedan Y estos de uñas no están caros Cuestan como 20 pesos Y este pues miren te va a facilitar muchísimo el trabajo Lo termino de unir Y pues ya así me ha quedado manitas el delineado Ya una vez que te quedo manita ya no le muevas Ya no le hagas nada Así déjalo ya Y ahora estoy poniendo yo una línea en color como neón Con otro delineado Y este En este color como amarillito neón Lo voy a estar haciendo por esta parte de aquí Y por la parte externa Por el delineado este De colita rara que hice Este pues así miren Se ve Y ahora lo voy a marcar un poquito más Porque sentí que le faltó Ahora sí ya lo voy a estar Haciendo por esta parte Miren pero pues Si a ti no te gustan los colores neón Lo puedes dejar así Y pues bueno voy a estarlo otra vez repasando Para que quede bien bien marcado Prácticamente ya es todo el maquillaje manitas Así es como lo terminé Y ahora pues ya por aquí les voy a dejar una imagen De cómo es que se ve ya con las pestañas superiores Inferiores Y pues eso es todo Yo espero que les guste que les sea Como les digo siempre de utilidad Pues ya aquí pues un poquito de De brillitos por esta parte Y pues bueno manitas Eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video